Bueno pues ya estoy aquí y os traigo los otros productos Ahora son de limpieza de hogar y de higiene corporal Bueno pues os enseño ese champú De la marca Mercadona obviamente de Deli Plus Y es Vitality cabello normal Es este de granada y orquídea Que es el normalito, sí está bien Huele bien, económico, o sea muy bien Normalmente lo compro ahí Luego este, preferido de mi hija y mío Es de Aldi, es de vainilla De vainilla, gel de ducha es Y es una pasada Ya lo recomendé en otro blog En otro vídeo, perdonad Y esto lo recomiendo mucho Del tapón así, tiene varios aromas Tiene de coco, tiene de este, tiene ya de otro Ah, no me voy a coser a naranja, no sé cuál era Lo recomiendo muchísimo De Aldi Este de Mercadona, de la marca de ellos Auchan me parece que es No, de Cosmia Family De melón, esto huele pero Pero genial, o sea genial Queda un poquito aquí ya de nada Yo lo recomiendo, a melón huele Este a melón, luego tengo otro de frutos rojos Tengo varios Y muy económico, muy económico Vale, bueno aquí lo pone Que es a melón Eh, ochenta y pico centímetros O sea, lo recomiendo mucho Para verano Para ahora no Porque son dolores muy veraninos Toallitas de la marca No sé si son De Alcampo No lo sé Es que hace tanto tiempo Que tengo los productos ahí Que no lo sé Me parece que sí Que son de Alcampo Tiene ochenta y sí están bien También esas toallitas Me gustan Luego el Esto de lo De la ropa Que tiene 27 lavados Con agua fría puede lavar Flores del Paraíso De Mercadona Me encanta Es con el jabón que yo lavo la ropa Y me gusta mucho, mucho Desodorante favoritísimo De Mercadona también Del tapón fucsia Me gusta muchísimo He estado usando el Fa El Fa también me gusta Pero es bastante más caro Entonces usamos este Dura Porque a mí me dura muchísimo Y el olor que tiene Es genial Genial, genial Desde que lo Lo averigüe en Mercadona Normalmente no me falta A ver Ese es un jabón de manos Que huele con machuches Olor a piruleta Lo compré en Eroski Muy, muy, muy económico Y huele muy bien Me gusta muchísimo Pero ahora tengo otro Yo de este tipo de jabones Para las manos Voy variando Ahora tengo uno de pera Que lo compré En Consum Y ahora Pues Tengo ese Y este sí Lo volvería a comprar Porque el olor que tiene Es muy bueno Es que huele súper bien O sea, me encanta Sí que lo volvería a comprar Y huele totalmente a piruleta Luego Este ambientador Que me siga Sabe que este ambientador Lo compré En un señor Que me los trae a casa Que es como Es los ambientadores Que huelen como A las tiendas A las tiendas de Zara Estralivarius Todo eso Una pasada Este frasco Así me costó 10 euros Pero dura muchísimo 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 tiempo Lo menos hace dos años Que lo tengo Un año y medio Y huele Ni os cuento Como huele Ni os cuento Como huele De bien Yo sé que ha habido Alguna chica Que lo tiene Y es una pasada Ahora hace poco El chico se puso En contacto conmigo Y me dijo Si quería Y le he dicho Que ahora de momento No Pero es el que uso Siempre y me encanta O sea, te deja un aroma En la casa En el lavabo Muy, muy, muy bueno Bueno, este champú anticaspa Que es el que yo uso Si me va bien Lo dejo un ratito Que actúe Y va muy, muy bien De Mercadona Luego el perfume Este de Abón Que ya está terminado Que lo ha gastado mi hija Se llama Perce Ibe A ver si lo pongo aquí Es este de la botella Así A mi hija le encanta Le gusta muchísimo Pero se acabó Es el frasquito Es en color O sea, es transparente Pero el color del líquido Es azul Y huele bien La verdad Que huele bien Bueno Con las compresas De De Eroski Ya sabéis Que son las que me gustan Porque absorben Bastante bien Y me gustan mucho Son esas así Con alas Y llevan 12 Y están bastante bien De precio Bueno Y por último ya Otro desodorante Los favoritos De los favoritos Y nada Esto es lo que Hay de productos Terminados De higiene Corporal Y Y de casa Espero que os haya gustado Ya sabéis De dejarme en comentarios Lo que os parezca Muchos, muchos, muchos Besitos Y nos vemos En un próximo video Chao Chau Chau Gracias.